Música Música Bailemos esta noche como un baby Quédate conmigo baby y esta música Bailemos esta noche como un baby Quédate conmigo baby y esta música Música Mueve mi corazón Con mi cuerpo entre tus brazos Bailando los dos juntos pie contra pie Intentamos unir con molazos Tu piel morena a mi piel Bailemos esta noche como un baby Bailemos esta danza del amor Siente conmigo baby y esta música Pueblo de la data que caló Bailemos esta noche como un baby Bailemos esta danza del amor Que el ritmo ya está dentro de nuestro cuerpo Tu y yo Me and you Música Música Baby you bésame Dame todo tu amor Mi cuerpo quiere más Quiero fuego y pasión Con mi cuerpo entre tus brazos Con mi cuerpo entre tus brazos Bailando los dos juntos Que el ritmo Bailemos esta noche como un baby Bailemos esta danza del amor Siente conmigo baby y esta música Pueblo de la data que caló Bailemos esta noche como un baby Bailemos esta danza del amor Que el ritmo ya está dentro de nuestro cuerpo Tu y yo Me and you Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.